Buenas noches, mi nombre es Sara Contrana, tengo 14 años y formo parte de la Federación Nacional de la Nación. Cristiana, antes de los 10 meses se podría decidir, aprendía nada antes de cantar y eso fue gracias a mi mamá. Mi mamá tuvo las locuras, se podría decidir, de meterme a los 10 meses a la hora. Los niños siempre saben involucrar en el deporte, como pueden ver, mi hermana mayor, mi hermana, mi hermana, mi entrenadora, de algún momento, es la chiquita, espero que estén siguiendo mis papás. Y mis papás son mis entrenadores y gracias a ellos, espero que estoy aquí para buscar, aprender todos, porque ellos son una mayor parte de mis éxitos, mi mamá. Mi mamá fue la competencia los 10 meses a la hora, hizo una criatura de todos y para todas las niñas. Y es mi cocinera, la maletera, la que va, 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 la que va. Cuando no la tengo, como una niña de 14 años. Y mi mamá fue una parte de mis éxitos, porque siempre está ahí diciéndome qué hacer. Mi papá, como mi entrenador, creo que es más difícil para él y para mí, para una niña de 14 años, tener a su papá en todo, creo que es una alegría. Cuando no lo tengo en las competencias, me hacen falta. Siento que al día que solo tengo en la competencia, creo que no va bien tan bien como me ha ido durante estos años. A los 9 años, gané mi primera medalla. Antes de eso, no fui considerada una nadadora de alto nivel, lo que ha ayudado a poner en vida conmigo. Pero, como siempre, en la vida me cambié mucho a poner metas. Y una de esas metas mías era romper un récord. Y entre, me levantaba, tentaba correr. Mi papá siempre me decía, sal, haz esto, esto. Y yo lo seguía, me decía, sal, haz esto, esto. Y yo trataba de seguirlo, pero me costaba. Tenía apenas 9 años, entonces me costaba. Pero, lo he hecho bien. Y creo que a pesar de todos los obstáculos que he tenido, me ha ido bien. He podido alcanzar todas mis metas. Y mi meta era romper el récord. Y lo pude romper. Romper ese récord fue como, ay, Sara, romper ese récord. De no ser una nadadora estrella, rompiste ese récord. O sea, ese es un periódico. Yo creo que ese día no dormí. Pero, rompí el récord. Fue porque, porque me mentalicé, las piedras que me puse, las cundí. Y todos los entrenos trataba de cundir. Es difícil, porque el proceso que yo he llevado, ha sido lento. Y gracias a eso, yo he salido adelante al proceso que ha sido lento. Muchos atletas tienen procesos rápidos, que no llegan hasta donde quieren llegar. Y muchas personas le van a decir, pero eso va a tardar mucho tiempo. Y los indican a todo. Y a mí, a mi papá, lo he identificado con todo el proceso lento que ha conseguido. Pero creo que eso ha sido la mayor parte de esos logros. Que ha sido lento el proceso y le doy gracias a ellos. A pesar de que han corrido los años, yo he estado asistiendo a varias competencias. No he asistido a muchas por el mismo proceso. Que tengo que seguir, que el papá me ha dicho, Sara, no hay una competencia mejor y prepararse mejor a la otra. Y le he hecho caso, aunque en todas las cosas que hay una competencia, le he hecho caso. Y he salido adelante. En 2011, clasifique a una competencia CAME, que se llama Centroamericano y médico. Centroamericano y médico, estaba resaltada de tres compañeras mías que estábamos servidos así, claro. Pero creo que yo estaba más nerviosa, tenía 14 años, estaba como atleta de 21 años, no sintiendo, sin mi mamá. Entonces creo que eso fue lo que más me afectó, pero, hey, ya que tres ganas de oro este evento. Y pues, esas días las entrenando, a pesar de que en la cocina solo tengo dos carriles. Y a pesar de todo eso, hemos salido adelante, equipo ha salido adelante y Okura ha salido adelante en el deporte. Que eso es lo principal, Okura ha salido adelante. Porque cuando le dicen a uno, hey, ¿por qué? A mí me dicen, porque eso está pronunciado acá en la venadora. Y todos sentimos orgullosos cuando decimos, ah, soy barista, soy, enseño matemáticas, soy futbolista. A todos, soy artista. Siempre nos sentimos orgullosos cuando decimos lo que somos, y eso es lo que más nos motiva a decir, soy la altura y represento a la altura. Porque cuando dicen, representando a la otra cara pastrana, no dicen, representando a la familia pastrana, poder representar a la altura. Y es que tenemos que pensar en todos, representar a la altura y hacer lo mejor de todos en todo lo que hacen. Salir en el periódico para mí es como, salgo en los periódicos, no, pero siempre hay dos personas que me recuerdan. Salir desde solo el comienzo, porque realmente es solo el comienzo. He sido nadadora del año, anunciaba por el presidente, y me sentí orgullosa, pero como le dije, siempre hay dos personas que me recuerdan. Es solo el comienzo, y tal vez ese es solo el paso de muchos que te fallan. De muchos que te fallan. El cenador al año para mí era súper importante, como pueden ver, es en una cocina, literalmente mi casa. Porque estoy chifora ahí, entreno, me quemo, no me puedo sacar el pelo, o mucha, pero tengo que seguir adelante. Gracias. Un tipo de cincuenta nadadores en tres carriles, dividido en cincuenta y cincuenta. Cuando tocan sedes que son difíciles, con tanta gente, uno tiene que salir adelante con la vida. Es solo una piedra y yo puedo seguir adelante. ¿Por qué? Porque en la vida, me voy a enseñar eso, que tengo mucho más ventas. Una de ellas que está ahí, está yendo con cincuenta, el próximo año, espero poderlo hacer una marca, que sería un gran paso para mí hacer una marca. ¿Por qué? Porque yo vivo con quince años y voy a hacer compitiendo con personas de diecisiete. Pero bien, voy a hacer un par de mí y representar locuras y saber que solo es un paso. Porque me faltan panamericanos, me faltan muchas más cosas. Y uno de ellos es Brasil 2014. Espero poder pasar en la primera de dieciséis y con el apoyo de todos. De todos, vamos a salir adelante con mi papá, mi familia y mi equipo. ¿Por qué? Porque estamos en el apoyo de todos. A pesar de que todavía no hay un punto de apoyo, no nos importa y seguimos adelante con esa piscina. Porque lo importante es que tenemos una piscina. ¿Y por qué? ¿Por qué sale esta cosa? Esta foto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para el éxito no hay ascensor. Tienes que tomar la grava. Recuerden eso. Nada en la vida es fácil. Tienes que seguir adelante con todas las próximas notas en el tránsito. Y palpizar a la gente que tiene. Gracias.